Bienvenidos a este día lunes 2 de diciembre, señores, de 2013. Aquí estamos como todos los días a esta hora, comenzando cada mañana por Radio Mitre, hasta las 10 de la mañana. A esa hora llega el señor Jorge Lanata con todo su equipo. Acá estamos nosotros, mi nombre es Marcelo Longobardi, con mi equipo... Hola, Marcelo. Un poco, un poco, tampoco son dormidos todos, por supuesto. Sí, como corresponde. Pero son buenos hasta dormidos. Buen día, María. ¿Cómo estás, Marcelo? Cuando dormimos somos más buenos todavía. Sí, por supuesto. Bueno, somos incapaces de hacer daño. Sí, ¿cómo te fue en Mendoza? ¿Bien? Me fue bien, la vuelta me dio accidenta. Me dio accidenta a la vuelta, claro. Bueno, doctor, buen día. Buen día, Marcelo. Qué gusto verte. ¿Qué tal? Un día con muchos vaivenes cronobiológicos, mucha humedad, Marcelo. Sí, sí. Así que de eso voy a adelantar, un día muy reservado, Marcelo. ¿Ah, sí? Muy reservado. Sí, es un día cuyo tema central son las... Las reservas. Las reservas. ¿Qué discutíamos, doctor, esta mañana? A las 3 de la mañana estábamos ya discutiendo. ¿3 de la mañana? ¿Qué hacemos con las reservas? ¿Qué hacemos con las reservas? Claro, sí, señores. ¿Estás como resfriado? Un poco. Ah, ok. Basta, doctor de averías. Yo estuve enfrentado todo el fin de semana por la baja presión, me parece, no por una cosa húmeda, ¿no? Marcelo, el espíritu tiene vaivenes que tienen que ver con esa cronobiología y una ciclicidad cósmica. ¿Ciclicidad? Ciclicidad cósmica, claro. Exactamente. Eso es lo que me pareció que me pasaba y no sabía cómo explicarlo. Sí, es una ciclicidad cósmica. ¿Sabes que tienes enfermedades raras, Marcelo? La ciclicidad cósmica. Buen día, Leandro. Hola, Marcelo, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Afectado por algo? Afectado por varios temas. Deportivos. Y no deportivos. Deportivos. Sí, sí, me afecta. ¿Qué pasó? Lo que me gusta a la vez me afecta. Ah, este, quiero ir a cubrir el fútbol a otro país más normal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque es una locura. Qué locura, ¿no? Quiero decir que está buenísima la definición del campeonato por lo apasionante, porque no sabemos quién va a ser el campeón, ni cuándo, pero a la vez es una máquina de desproligidad, el reglamento se hace trampa constantemente. Y bueno, vos qué pretendés. ¿Qué va? ¿Hay algo que ande bien en este país? Sí, 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 lo vamos a explicar ahora en el resumen de hoy. ¿Cómo está Barcelona? ¿Qué tal, padre? Y sufriendo con San Lorenzo, no me te reís. Si ganaban ayer eran campeones. Si ganábamos éramos campeones. Un gol, un gol solo. Sí, sí. ¿Y? ¿Y? ¿Y ahora? ¿Y ahora se define el de domingo 15? Apareció Vélez también. Bueno. Se metió Vélez. Peñuel. ¿Y? Enseguida me contás. Sí, señor. Son las seis y seis minutos. Estamos presentando a esta hora los datos del tiempo para un día muy caluroso en Buenos Aires. Muy caluroso. El arranque es diciembre caluroso. Sí, señor. Veinte grados y medio es la temperatura a esta hora, con una humedad muy alta, también 96%. La presión está baja, 1.005.3 hectopascales. Hay viento del noroeste a un kilómetro por hora. La visibilidad es de diez kilómetros. El cielo está despejado. Y el pronóstico anticipa para el resto del día, cielo algo parcialmente nublado, desmejorando a partir de la noche con probabilidades lluvias y tormentas aisladas. La máxima de hoy va a ser de 33 grados. Mañana martes se espera buen tiempo. Todavía la mañana lluvias aisladas durante la madrugada, pero mejorando durante el día con nubosidad en disminución. Vamos a tener cielo casi totalmente despejado durante todo el día y temperaturas mucho más agradables. 14 de mínima, 25 de máxima. Y el miércoles vuelve otra vez el calor, con cielo algo nublado, 16 de mínima, 31 de máxima. Y el jueves vuelve a bajar otra vez, con nubosidad variable, 14 de mínima y 25 de máxima. O sea, muy variable. Bueno, en la actual entonces... 20 y medio, 20 grados y medio. Está sacando como un poquito, Marcelo. Está listo el resumen de hoy, que tiene un arranque económico, porque los temas tales como las reservas y la inflación ocupan un papel muy destacado esta mañana en la información. ¿Ah, sí? Sí, especialmente. Creo que es lo más relevante del día. Tenemos después, por supuesto, lo de Santiago del Estero, o sea, que hubo elecciones ayer. Tenemos algunos temas políticos, diversas cuestiones internacionales. Pero, por supuesto, vamos a concentrarnos enseguida en los títulos más salientes de la jornada y en explicar qué está pasando con la economía, que es, en principio, por lo que vemos, con el doctor, lo más importante de todo. ¿Si no arreglamos eso? Sí, exactamente. Bueno, acá estamos. Sabes con la pregunta del momento, ¿no? ¿Cuál? ¿Estamos intentando arreglar las causas o estamos intentando arreglar las consecuencias de las causas? Ajá. De eso debiera tratar el debate argentino. Antes de esta historia estamos pidiéndole acá a Leandro González que nos resuma el asunto. Ahí dale, ¿eh? Sí, bueno, resumirlo nos va a llevar un largo rato más adelante, pero a modo de título estamos en el campeonato más loco del mundo. Se juega aquí en la Argentina. Cuatro equipos pueden ser campeón. San Lorenzo, Newells, Lanús y Vélez. Los cuatro con chances matemáticas. Newells. Sí. Lanús. Sí. Y Vélez. Está bien, interesante. Sí, señor. Los cuatro se cruzan en la última fecha. Lo que es el destino. Vélez con San Lorenzo. No. Newells con Lanús. El campeón se va a conocer, quizás sí o quizás no, se verá el domingo 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque Lanús pidió la postergación de la fecha que estaba prevista que se juegue el próximo fin de semana. Pidió la postergación porque juega la final de la sudamericana. ¿Qué dice el reglamento? Hasta el 5 de noviembre Lanús podía postergar. Luego se arregló que no. Y entonces, ayer después del reclamo que hizo Lanús, se respetó ese pedido del equipo del Sur. Y como te decía hace un par de minutos, se le hizo en su momento una trampita al reglamento. Y ahora lo que se escribió con la mano se borró con el codo. Así se manejan algunas cuestiones en el fútbol argentino. Si no se define el domingo 15, puede haber un desempate. Más adelante contaremos las posibilidades para que esto suceda. Que se podría jugar el miércoles 18, pero hay que esperar. El resto de los partidos de la última fecha, los 8 encuentros restantes, sí se van a jugar entre el viernes y el lunes de la semana que viene. Hablaremos de River, Marcelo, que ganó y nada más. No jugó bien otra vez. Ganó con un gol en contra, 1-0 Argentinos Juniors. Esto representa un cierto aire para Ramón Díaz. Desde el resultado solamente, no desde el juego, porque River ayer para mí fue otra vez un desastre. Patió dos veces al arco y nada más. Y tenemos otros temas. Que hoy juega Independiente, que Messi ya está en el país para hacer su puesta a punto desde lo físico para volver con todo el año que viene. Y a la noche además hay una cumbre en agremiados y los capitanes y los subcapitanes de los equipos del fútbol argentino por tema de deudas, amenazas con no arranque de las pretemporadas. Bueno, hay muchos, muchos asuntos para contar de las 10 de la mañana. Ya charlamos, gracias Leandro, es 6 y 10. La temperatura en Buenos Aires. 20 grados y medio. Bueno, ahí vamos, no hay más alternativa, ¿no? Bendecimos el resumen, Marcelo. No hay remedio, Doc. Hay que empezar. Dale, Marcelo. Ahí va. Vos dale. Yo le doy, y después veo. Y después veo. Vamos. Dicen que a las palabras se las lleva el viento, pero existe una forma de que eso no suceda, que echen raíces. Por eso, en Dow Agro Sciences, palabras se traducen en acciones. Nuestros productos se basan en tecnología innovadora, en un mejoramiento continuo para proteger las cosechas y trabajando día a día cuidando nuestro planeta. Dow Agro Sciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. Bueno, 6, 11 minutos en la temperatura en Buenos Aires, María, entonces... 20 grados y medio. Bueno, la economía ocupa un lugar muy destacado en la información de esta mañana y, por supuesto, va a ser seguramente el tema más significativo de toda esta semana. Así que arrancamos con un repaso de las cuestiones vinculadas con las reservas, la inflación y otros aspectos relevantes del tema. El día viernes, el dólar oficial cerró a 6,16. ¡Muchos! Pasó la barrera. Y sí, bueno, a ver, el ritmo de evaluatorio, que era más bajo, ahora es más alto. Hoy en día es casi 50% anual la tasa de evaluatorios. Si tomamos lo que ocurrió la semana pasada. El dólar paralelo cerró en 9,47, 9,57, depende del día de lo que uno lea, con una reducción de la brecha del orden, está en este momento en el orden del 56, 58%. Es un acercamiento, digamos, de los dos tipos de cambio. Las reservas cayeron durante el mes de noviembre, la módica suma de 2.132 millones de dólares, para ubicarse en los 31.100 millones, con una caída en lo que va de este año 2013, de 12.200 millones. Un montonazo. Bueno, obviamente, es un temazo. Esta mañana tenemos datos, tapa de los diarios, por ejemplo, de esta mañana, que hasta el gobierno de Obama está preocupado por la caída de las reservas de la República Argentina, según cuenta esta mañana, la tapa de la Nación. El gobierno de Obama considera que se necesitan varias medidas urgentes para frenar la sangría de divisas. Bueno, ciertamente, me parece que le preocupa más a los argentinos esto que a los propios de la República. Bueno, la República es un portada trepito. Sí, y esta mañana aparece un ranking de países de acuerdo a sus reservas, y Argentina ocupa el lugar 136 sobre 170 países. Mirá vos. Con unas reservas equivalentes al 8% del Producto Bruto, estando en una posición realmente bastante más complicada que toda la región, que Bolivia, que Perú, que Uruguay, que Paraguay, que Brasil, que Chile, que México y Colombia. Fíjese, por ejemplo, que Bolivia tiene... O sea, los datos son tremendos. Por ejemplo, Bolivia tiene 43% de sus PBI en reservas. Así. Perú el 31%, Uruguay el 27%, Paraguay el 17%, Brasil el 16%, Chile el 15%, México el 13%, Colombia el 9% y Argentina el 8%. Mirá. Bien abajo. Sí, sí. Solo superamos en la región. ¿A quién? Obviamente a Venezuela y a Ecuador. Mirá vos. Bueno, así que el estado de cosas con las reservas, a pesar del esfuerzo que hace el gobierno vendiendo bonos para que baje el tipo de cambio paralelo, el tema reservas se ubica en primer lugar esta mañana en los temas significativos. O sea, en este sentido, el gobierno, entiendo que el viernes pasado, le pidió a las compañías serianeras que adelanten los 2.000 millones de dólares a cambio de un bono del Banco Central para reconstruir en algo las reservas. Hoy el cronista indica en su portada que los productores agropecuarios, esperando un dólar un poco más competitivo, retienen soja por 6.000 millones de dólares. 6.000 millones. 6.000 millones. Y el gobierno le pide a las serianeras que adelanten 2.000 millones de esos 6.000, supongo yo, en vez de con los sedines o con los bades, con alguna letra o contra alguna letra del Banco Central, a 6 meses de plazo. Y esta mañana es muy interesante el enfoque que le da, tal vez sin querer vayan a saber el diario de un petrofinanciero. ¿Sin querer? ¿Sin querer? Porque va a estar ahí se pone, YPF sale a buscar 2.000 millones de dólares para reforzar a quién. ¿A quién? ¿A YPF? Sí. No, al Banco Central. Ah, mirá vos. Entonces, claro, ¿por qué digo interesante este artículo? Porque me da la impresión de que mucho de lo que pasa con YPF y con Repsol y con esta iniciativa del gobierno de arreglar este gran balurdo internacional de la economía argentina, tiene que ver más con las reservas que con el petróleo. ¿Así? Claro. Yo imagino que en términos de conseguir dólares rápidos, el sector que está más, este, tal vez mejor acomodado para hacerlo, es justamente el sector petrolero, que depende de reuniones bilaterales con algunos tipos, que, bueno, que esta vaca muerta, y que es un sector que está acostumbrado, entrenado a operar en escenarios turbulentos, ¿no? Es más fácil, por ahí, intentar conseguir plata de los petroleros que de los mercados mundiales, ¿no? Puede ser. Así que ahí está el escenario de esta mañana, que lo veremos después con Willy, por supuesto, lo que me parece que con estos datos constituye, sin duda, el tema número uno del día. El segundo es la inflación. La inflación, porque obviamente la tasa de inflación proyectada de este año está dando que tenemos la inflación más alta de los últimos 10 años, con un nivel de 27, 28 para este año, 2013, con algunas reacciones que ha habido en las últimas horas. Por ejemplo, ayer, el ministro Florencio Randazzo llamó, inclusive, a la oposición a discutir propuestas para bajar los precios, admitió que las cosas no son baratas, que hay que hablar seriamente del tema, y que él lo vive en un tupper, o algo por el estilo. Acá el asunto, claro, es si la discusión debe darse con la oposición o debe darse en el seno del gobierno. Por ahí, en vez de llamar a la oposición, se llama al Banco Central, ¿no? Sí. Y al ministro de Economía, y discutir un programa antiinflacionario que no sé de cuánto depende de lo que puede... ¿Pero si nega la inflación? La oposición. Bueno, se está negando cada vez menos, ¿no? Cada día algún funcionario admite, en algún sentido, como sin querer queriendo, que algo pasa con los precios. En ese sentido, y esto tiene una traducción, por supuesto, inmediata, en el plano sindical, porque la CGT oficialista, por ejemplo, no aceptaría discutir paritarias que estén por debajo de la inflación real para el año que viene, e inclusive esta mañana, el señor Ricardo Carpen... Buen día, Hugo. Bien, bien. Ricardo Carpen es el columnista de los días lunes del tema sindical en el libro de Clarita. Así es. Siempre hay que leerlo porque... Por supuesto, siempre lo leo. ...delantea que se avecinan reclamos sindicales, salariales, le pone, Ricardo, explosivos. Por supuesto. Explosivos. Defendemos a los trabajadores. Así que el tema de la inflación tiene una contracara, por supuesto, en el plano sindical, con perspectivas, como ustedes verán, medio complicadas. Y después tenemos el tema fiscal también. ¿Qué pasa? El déficit fiscal subió en el mes de septiembre, que es la última medición, 86%, con un gasto que no para de crecer... Terrísimo. ...almente muy alto. La que le sacan a la gente. Hemos encontrado diversos comentarios en las últimas horas respecto de algunas iniciativas del gobierno. Por ejemplo, esta semana dicen que definen que si efectivamente bajan los subsidios de gas y de luz. ahí está Axel Kicillof intentando descabezar al INDEC. Así. ¿Cómo se descabeza, Doc? De una, ¿no? Cuando vos tenés que descabezarte... Depende si lo querés hacer sufrir o no. No, no. De una, Doc. ¿Pero cuál es tu recomendación, Doc? De una. De una. De una. Ok. Si vas a descabezar, descabezar. Descabezar. Un solo golpe. Bueno, y ahí está el jefe de gabinete preocupado por cómo reducir el déficit y la brecha cambiaria. Bueno, acá hay un conjunto de cuestiones subsidios, déficit, inflación, reservas, INDEC, brecha, que evidentemente están en la agenda del gobierno. Así es. Y veremos cómo sigue. Me enteré esta mañana que hoy es el Ciber Monday. Ah, sí. Ciber Monday. Después vamos a ver con detalle. Bueno, ¿saben que el comercio a través de Internet en Argentina, las compras han crecido mucho, digamos, por diversos motivos? Por ejemplo, hoy por día llegan 20.000 paquetes al correo. El doble que en 2012. Correo que no da abasto, crecen las demoras, fue todo un despilote. Pero justamente hoy es el día de las compras por Internet, ¿no? Con descuentos y... Descuentos enormes. Después lo vamos a ver, después de seis y media con detalle, pero descuentos que van hasta el 20, hasta el 50%, perdón, en marcas de ropa, electrodomésticos, inclusive hasta en las propias compañías automotrices. Esto es el plano local, por supuesto. Así es. Con algún detalle. Bueno, así que, como ustedes verán, el plano económico constituye un capítulo fundamental para tanto para hoy lunes, seguramente, como para toda esta semana. En el ámbito político, ¿saben que ayer hubo elecciones en la provincia de Santiago del Estero? Así es. La última elección del año. Así es, Marcelo. Buen día, ¿cómo estamos? Se impuso... Sí. La... La dinastía Zamora. Es genial. La esposa de la señora Claudia Abdala, siendo que el gobernador Zamora no fue habilitado por la corte para presentarse a la reelección. Los nuevos Juárez, Marcelo. ¿Los nuevos? Juárez. Claro, es una... Bueno, sí, todo el mundo lo compara un poco con los Juárez. Es una monarquía. Pero vos fijate que sacó más de 50 puntos de ventaja, ¿no? 64% de los votos contra el candidato del radicalismo, el señor Emilio Ratched, que obtuvo el 14%. Así que aquí hay, obviamente, una... Si querés, una... Un formato... Cuestionable en el plan, porque el vicegobernador podría haber sido perfectamente el gobernador, podría haber sido un formato raro, pero que la gente convalida con su voto y de qué modo, ¿no? ¿Y la esposa era legisladora antes? No sé, creo que no. ¿Sí, la legisladora? No, no sé. No estoy seguro. ¿Sabe algo de política? Lo que se llama Claudia Hurtada. Sí, sabe de política. Me imagino que va a gobernar el marido, digamos. ¿Y sí? Va a gobernar el marido. ¿Te parece? Echa la ley, echa la trampa. Genial. Bueno, el objetivo era ganar, dijo Gerardo Zamora. Ahora veré. Qué país divino. No, es increíble, increíble. La entrevista a la Nación esta mañana. Qué país divino. Y le pone... Esto es una democracia. El objetivo era ganar. Ahora veré desde dónde ayudo. Claro. Desde la casa va a ayudar. Increíble. Para los platos, no, no, no lo veo. Bueno, ayer apareció una encuesta de la firma Management & Fit, que dice que la mayoría cree que a pesar de los cambios, Cristina va a mantener el rumbo de la Argentina tal como venía planteado. Fue designado al frente del Cedronar un sacerdote, Juan Carlos Molina, un sacerdote vinculado con la señora Alicia Kirchner y con la provincia de Santa Cruz. Saben que desde marzo pasado el Cedronar, que se ocupa de la lucha contra el consumo de drogas y demás, estaba vacante. Y ciertamente la designación de este cura generó una polémica, porque la iglesia en la parece que tomó distancia el tema, a pesar de los planteos que había hecho en materia de preocupación por el asunto, y demás. Veremos después el tema. También se ha hablado hoy mucho de los cambios en fútbol. ¿Para todo se vio algo ya de cambios o no? No, los cambios claves, si es que los hay, tienen que ver con el ingreso de publicidad privada, algo que nunca existió en casi cuatro años de Fútbol para Todos. A lo sumo hubo alguna publicidad perdida por ahí, pero todos fueron publicidad estatal y propaganda política del oficialismo. Y el tema de la venta de los derechos internacionales. Esos son los temas macros, ¿no? No me toquen a los muchachos. Después, en cuanto a nombres, que no es el tema importante, en principio, como te decía el viernes, no habría retoques. Bueno, les cuento un par de cosas más antes de avanzar con el resumen. Bueno, vino a la Argentina una delegación diplomática israelí preocupada por el tema de la cuestión con Irán y de cómo va a ser el tema. Por lo que leí ayer buscando minuciosamente información en los diarios, el canciller Héctor Kimmerman no atendió a la delegación. Mira, ¿qué tal? Permanecerá Timmerman en la cancillería mucho tiempo más. La pregunto en serio, no es broma, ¿eh? El viernes había muchos comentarios respecto de sus perspectivas de días contados en la cancillería. Es más serio el Timmerman en la nata, me parece. Sí, sí. Hoy está para la nación un escándalo en la cancillería de maltrato laboral, lo vamos a contar después. Bueno, y después hay mucho ruido, chicos, en el tema Chicone y Budú. Para empezar a conversar les cuento que hay un testigo del caso que va a declarar, ahora se llama Nicole, se llama, el tipo se llama Rainwick, un socio de la familia Chicone que pidió protección como testigo. ¿Ah, sí? Se han conocido llamados telefónicos entre el secretario privado de Budú y el señor Van den Bruele. Se supo que Budú es dueño aparentemente de cinco empresas que no había declarado. ¡Ah, mirá vos! ¿Qué tal? ¿Se habrá olvidado? Sí, el vicepresidente. El juez citó a declarar a los miembros de la familia Chicone y al señor Echegaray como testigos del caso. Así que da la impresión de un estado de cosas bien complicado para el vicepresidente Budú. Bueno, después tenemos el capítulo del narcotráfico, pasó de todo, como siempre me decía. ¿Ah, sí? Para empezar a conversar el propio Antonio Bonfatti, el gobernador de Santa Fe, ha dicho el fin de semana que los gobernadores están muy preocupados, están desesperados, dijo, por el avance del narco en la Argentina. Se supo el fin de semana que los liberaron a la nación de esta ruta que hay Brasil-Eseiza-Sidney, que es una ruta narco pareciente muy fluida. ¡Ah, sí! Y ha habido, obviamente, como siempre ocurre en los fines de semana, mucha información respecto de este fenómeno que azota a la Argentina. Hubo ayer un reportaje muy interesante al expresidente Felipe Calderón de México, contando qué fue lo que les pasó a ellos en el narcotráfico, hasta qué punto el narcotráfico corrompió las instituciones de México, las policías, las políticas. A todos los políticos, como en Colombia. Muy interesante, vale la pena que la Argentina tenga en cuenta la experiencia de Calderón, porque él pudo encargar el tema con algún nivel de éxito. Bueno, y después tenemos, bueno, vino lo de Río Janeiro, ¿no? Estas bandas de narcos que mandan chicos, ladrones a las playas, a saquear las playas. ¡Qué barro! Una historia tremenda. Bueno, en materia de cuestiones de seguridad local, hubo una muerte más en Rosario. La cifra llega al número 228 en lo que va del año. O sea, Rosario tiene este año 228 muertos. En este caso fue una, una, un chico que fue puñalado en la salida de un boliche durante el fin de semana. Hubo un intento de asalto a los hijos y creo que a la pareja de Ricardo Ford, acá en Núñez, el fin de semana con dos motochorros. ¡Qué barro! Como iban un custodio, reaccionaron a los tiros, un asaltante herido y demás. En un contexto donde han exhumado el cadáver de Ricardo Ford. Así es. Este, para investigar las causas de su muerte y demás. Ayer murió en Estados Unidos el actor Paul Walker, el de Rápido y Furioso. 40 años. Se pegó una piña. Iba a 200 kilómetros. Troza con su auto y se murió. Y aquí en Argentina falleció el actor Alejandro Rapileta. Así es. Un emblema del Teatro Ander en Argentina. Muy joven, él tenía 54 años, si no me equivoco. Están hechos los premios Tato, que los da Canal 13, en vivo desde el Teatro Colón, los premios que dan las productores de televisión a los programas de televisión. Y en el ámbito mundial, rápidamente les cuento que hubo ayer un accidente en Estados Unidos. ¿Vieron el tren ahí en Nueva York? Lo vimos. Descarriló un tren que, en las afueras de Nueva York, 4 muertos, 67 heridos. El maquinista declaró aparentemente que se quedó sin frenos. Gran parte del tren quedó directamente hundido en el río Hudson. Esto es en las afueras de Manhattan. Y en materia de debate está la iglesia, que ha comenzado un debate muy interesante respecto a la comunión de los divorciados, que es un tema que se viene, obviamente. También el presidente Obama habló de que muy pronto habrá en Estados Unidos una mujer presidente. ¿Ah, sí? Como acá, como en Argentina. ¿Será Gila? ¿Quién será? Sí, la digo, obviamente. ¿Ah, sí? No, pero se refería, obviamente, a Gila de Clinton. Muchos, este... Mucho lío, mucho lío económico en Venezuela. El presidente Maduro ha continuado con su guerra económica. Terrible. Controla todo, mete preso todo. Por ahora le funciona. ¿Y cuánto puede durar eso? Políticamente, políticamente le funciona. Pero los empresarios, los comerciantes, ¿cuánto le dura? Bueno, el problema es el mediano plazo, viste, qué sé yo, cuando en algún momento se van a dar cuenta que las cosas son de otro modo. Bueno, señores, este es el resumen oficial de cada mañana, de hoy, lunes, 2 de diciembre de 2013. Ocultaste mucha información. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura, 20 grados y medio, pero faltan un montón de noticias. Pero un montón. Buen día, Santo. Hasta aquí las noticias. Este es nuestro amigo Santo Becetti, que ratifica que... Otro tema, Marcelo. Otro tema. No, ninguno... Hasta aquí fueron las noticias. Estás tapando varios escándalos, Marcelo. Por ejemplo. Por ejemplo, el escándalo de Icardi. Mauro Icardi. Mirá. Que invitó a una modelo a comer pochoclo. Luli Drogsec. Y esta chica, bueno, que ya parece que... Ya le está haciendo infiel a Wanda, Marcelo. Pero bien, no están juntos. Aparte, esta chica también tiene pareja, con lo cual se ve que le gustan las mujeres comprometidas. Ella dice... Se ve que... La verdad que por suerte mi novio me conoce, confía en mí y no se enojó. Pero ya le dije que no a Icardi. Mirá vos. Es que es medio travieso el chico. Y por otro lado, Marcelo, Karina Yelinek, Leo Fariña, Magalí Mora y Macarena Pérez. Son los cuatro protagonistas de la otra noticia. Mirá. Karina Yelinek desfiló en Tigre. ¿Viste donde se hizo el Tigre Moda Show? Ahí sucedió todo, Marcelo. ¿Ah, sí? Y vos ni mencionaste el Tigre Moda. Es verdad, porque no lo veo para mí. Karina Yelinek desfiló vestida de novia con Guido Francardi. Mirá. Este chico que es hijo de otra diseñadora, de Leticia Carosera. Claro. Y que es mucho más chico que ella. Mi amiga. Y que es mucho más chico que ella. Bueno, ella desfiló... Él es modelo también. Claro. Ella desfiló vestida de novia con él. Los dos juntitos. Y mientras el padre del chico y el hermano miraban en la platea. ¿Qué tal? Mientras tanto, ella se cruzó con Magalí Mora, la ex de Fariña también. En la mismísima pasarela. Tu amiga Magalí Mora, Marcelo. ¿Te acuerdas que estuvo acá? Esa que cada vez que hablaba, temblaba. Por otro lado... Pero son modelos. Son modelos. Todas son modelos, Marcelo. Modelos top. Todas. Pero modelo top, Doc, era otra cosa. Bueno, bueno, pero... Iba cambió. Ahora se pasa a ser modelo top de un día para el otro. Basta tener un escándalo en la vida. Esta chica ha sido de mal ejemplo. Es un modelo top. No necesitas ni foto ni pasarela. Nada. Un escándalo. Nada más. Por otro lado, Leo Fariña ya tiene novia. O sea que ya estamos todos tranquilos. Se llama Macarena Pérez. Y ya estuvieron publicando sus fotos en Twitter, besándose. Ella expresó que están muy felices. Y por otro lado, Nicole Neumann está furiosa. ¿Por qué? Está furiosa porque ahí en Tigre Moda Show, las otras chirusas casi la tiran de la pasarela, Marcelo. Y porque ahí pasa esto. Lo que te digo entre modelos. Las nuevas que aparecen quieren desplazar a las viejas. O a las ya consagradas. Dice que casi la tiran de la pasarela. Después voy a ampliar todo esto. Más respeto por esta chica. Es un escándalo. Santo, ¿a usted le parece que esto son noticias? No son noticias. No son noticias. No son noticias. La temperatura en manos aires, María, por favor. 20 grados 4. Marcelito. Sí, padre. Dígame. Hablaba María de que Icardi la había invitado a comer pochoclo a esta chica, ¿no? Sí. Me acordaba de una chica que le decían casualmente pochoclo. ¿Por qué? Se la comían en el cine. ¡No! Dicen que a las palabras se...